La pauta 2022 de este municipio es una de las más altas que se ha cerrado en este momento en toda la provincia de Córdoba y en el país, si ustedes la ven, es un 60% anual a terminarse de pagar en el mes de enero. Es una de las más altas, ustedes vean las noticias que hay en los medios de comunicación y es una pauta muy buena. Y aparte en este tema nosotros reconocemos que hay una situación en Argentina muy difícil del poder adquisitivo, que ha caído el poder adquisitivo de los salarios, pero la municipalidad no es ajena, la municipalidad justamente trabaja con los recursos de la gente y la gente es también el vecino el que ha perdido el poder adquisitivo. Y no podemos hacer milagros ni dar aumentos por encima de lo que se pueda dar. Creo que es un muy buen acuerdo que se hizo con el sindicato y nosotros seguimos trabajando con ellos. La carta orgánica es muy clara, la pauta salarial la define el departamento ejecutivo y la iniciativa con el sindicato y luego la pone a consideración del consejo. Acá ya se cumplió todo lo que dice la carta orgánica y ya el caso está cerrado. Hasta el año que viene volveremos a discutir estos temas. ¿Hasta dónde analiza la municipalidad ofrecer montos remunerativos o no remunerativos? Que quizás ese es el planteo, los montos que no van al básico y que no impactan en las jubilaciones. ¿Por qué hoy la municipalidad tiene que terminar ofreciendo montos no remunerativos? Porque siempre se ha dado, todas las gestiones, todos los intendentes, todos los intendentes dieron cifras no remunerativas y algunos mucho más que esta. Esta es no remunerativa por unos meses. En enero se blanquea todo, o sea que yo no sé cuál es el problema que hay. En otros gobiernos hubo no remunerativos que duraron 4, 5, 6, hasta 7 años. En esta gestión el no remunerativo va a ser por unos meses. En enero termina todo incorporado al básico. Así que creo que está muy claro que lo nuestro está en el camino correcto.